Los viajeros de un tren de Metro de Madrid que se había averiado han acabado por perder la paciencia tras 15 minutos detenidos en el túnel y han decidido abrir las puertas y bajar a las vías, lo que ha obligado a la compañía a suspender el servicio en un tramo de la línea 5. Un portavoz de Metro ha informado de que el tren se ha averiado a las 8 de la mañana entre las estaciones de Acacias y Pirámides y de que, mientras intentaba arreglar ahí mismo, algunos viajeros han decidido abrir las puertas activando los tiradores de emergencia y bajar a las vías. Aunque no hay una cifra exacta, en el tren podían viajar en ese momento unas 500 personas, ya que era hora punta, que han sido ayudadas a desalojar el tren por personal de la compañía. Como consecuencia de esta incidencia, Metro ha tenido que cortar el servicio entre las estaciones de Ópera y Marqués de Badío desde las 8 y cuarto hasta aproximadamente las 9 menos 5, aunque el servicio ha tardado todavía unos minutos en recuperar la normalidad. Desde Metro se ha indicado que actuar de esta forma es muy arriesgado y que el desalojo de un tren se debe hacer siempre con seguridad y siguiendo las instrucciones de personal del Metro.